Vamos a Estambul, en Turquía, allá se encuentra Karen Guevara, una mexicana que tiene ya cuatro años radicando en esa latitud. Hoy, hoy desafortunadamente es sede de un terremoto que ha dejado imágenes terribles, lantescas. Así que, pues, hay que ir con ella para que nos relate qué es lo que ella ve desde esa latitud. Karen, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por enlazarte esta tarde noche para ti con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Sí, acá son las 11 de la noche. Bueno, vamos dos días terribles aquí en Turquía con noticias tristes, con números que siguen avanzando de pérdidas humanas. Vaya circunstancia. Tú estás en Estambul, en donde afortunadamente no hay daños, pero hay una parte de Turquía que la tragedia ha dejado familias sin hogares, familiares destruidas. En fin, una circunstancia terrible. ¿Cómo lo ves tú desde esa latitud con una visión latina, una visión mexicana, en donde sabes que de este lado del mundo somos gente solidaria? Pero allá, y dada la circunstancia, parece que la ayuda urge y urge ya, Karen. Sí, aquí en Estambul, como bien lo dices, estamos seguros. Fue bastante lejos de la catástrofe. Son 10 ciudades que están sumamente afectadas aquí en Turquía. El pueblo turco es muy solidario, recuerda mucho a México, pero no es suficiente, ya que la situación sobrepasó un terremoto terrible, dos terremotos, por los cuales aparte está la situación climática. Estamos viviendo un invierno y hay bajas temperaturas, hay nevadas, todavía hay gente atrapada. Están llegando las brigadas internacionales, más de 40 países están uniendo y están llegando. De hecho, México ya viene en camino, está por llegar. Entonces, ha sido fundamental la solidaridad, pero no suficiente. ¿La embajada mexicana se ha puesto en contacto con ustedes, los mexicanos que están allá? En redes sociales, Twitter sobre todo, ellos están actualizando tanto los números de emergencia, que es muy importante. Hay turistas también mexicanos que tienen dudas, no están cerca de la catástrofe, pero obviamente les genera dudas. Entonces, yo lo que hago es mandarles el contacto a consulado de Estambul o embajada que está en Ankara de mexicanos, para que ellos tienen un número de emergencia y siempre contestan, o por lo menos a mí siempre que he tenido alguna dificultad o siempre me han podido apoyar. Tú como mexicana radicada allá, y además eres una generadora de contenido a través de la plataforma de YouTube, tienes un reconocimiento, plata, por lo que haces. Desde tu visión, y tengo 30 segundos desafortunadamente, pero desde tu visión, ¿esto va a marcar un antes y un después en Turquía? Sí, sin lugar a dudas, este 6 de febrero fue un lunes negro que va a marcar de por vida a los ciudadanos turcos y al mundo entero por la magnitud. Pues Karen, el corto es muy tiempo, el tiempo es muy corto, pero yo te agradezco muchísimo este enlace y, pues si nos lo permite, seguiremos en contacto contigo para tratar de ayudar un poco en esto que le digo, es una verdadera tragedia de magnitudes. Vaya incalculables. Que estés muy bien, Karen, cuídate mucho y gracias. Muchísimas gracias y me quedo a sus órdenes y gracias por el apoyo y estar en pendiente acá de Turquía. Un abrazo a todos. Gracias. Abrazo. Hasta allá, Estambul. Así las cosas terribles.